Bienvenidos a Etofilos, mi nombre es Alejandro y hoy hablaremos de la previa del partido West Bromwich vs Everton que se jugará el día de mañana a la 1pm hora colombiana. El partido anterior quedó 5-2 según el 19 de septiembre obviamente pues en Wilson Park y fue por allá cuando el Everton marcaba varios goles en todos los partidos y alcanzó incluso récords de digamos de increíbles inicios de temporada que había hecho por allá por esas épocas gloriosas del siglo pasado. El Everton pudo marcar por intermedio de Calvert-Lewin que hizo triplete y James y Kim hicieron uno cada uno por su parte Diangana y Pereira fueron los que marcaron para el West Bromwich sin embargo este equipo es uno diferente, aún se encuentra pues con muchas dificultades y sigue en posición de descenso está de 19 con 17 puntos sin embargo han llegado varios jugadores en el periodo de transferencias de invierno y además tienen un técnico diferente que es algo conocido para el Everton es Samuel el que tuvo su paso por el Everton hace unos años. El West Bromwich viene de romper una racha de 6 partidos sin ganar tras haber obtenido un 1-0 frente al Brighton el partido anterior el 27 de febrero y como lo mencionaba sigue encontrándose en puestos de descenso en la tabla mientras que el Everton viene también de ganar 1-0 también pero digamos se encuentra mucho más arriba, se encuentra a 2 puntos del top 4 con un partido menos eso significaría que una victoria lo pondría en posiciones de Champions League sin embargo sabemos pues que los otros equipos también van a jugar estos días entonces se mantiene ahí todavía esa diferencia del partido demás. James Davis, Coleman y Olsen dicen en Chelote que son duda se revisará digamos se valorarán los jugadores en el entreno de hoy y se tomarán decisiones Jerry Delph y Bamant pues claramente siguen siendo lesionados no se espera pues que volvieran para este partido creo que esta vez será un poco inusual el once del West Bromwich creo que es mucho más fácil de predecir que el del Everton el West Bromwich viene jugando en un 4-5-1 digamos una línea 4, luego un 1, otra línea 4 y luego otro 1 entonces son 5 volantes, los 5 pues jugadores en el medio juega Johnston el arquero, ahí pues no hay muchas dudas Forlock en el lateral derecho, los centrales O'Shea y Bartley y el lateral izquierdo Townsend que está digamos últimamente siendo el jugador titular por esa banda uno de los de los nuevos y creo que de los más relevantes Jokuzlu, el turco ex celta de Vigo creo que está cedido, esperaría que estuviera cedido y otro digamos podría ser en la zona de volantes Maitland Niles que también es otro de los nuevos, bastante importante jugador que conocemos por el Arsenal ellos ellos irían digamos Maitland Niles y Gallagher irían delante de de Jokuzlu Gallagher es del Chelsea Phillips por derecha y Pereira Odiangana por izquierda y Diagne por derecha también nuevo delantero nueva opción que tiene el West Bromwich por este mercado de invierno sin embargo el Everton como mencionaba es difícil de predecir hay cuatro jugadores en duda y Ancelotti cuando este tipo de situaciones ocurren digamos que tiende a si no están disponibles tiende a generar algunos cambios también es posible que que mantenga la misma base la misma formación del partido anterior que fue un 4-3-1-2 habló incluso Ancelotti en la rueda de prensa sobre esta posición de de Richarlison como delantero por izquierda acompañando a Carver Lewin y como esto aunque se involucra mucho más en en la presión le quita más responsabilidades defensivas no tiene que bajar tanto y marcar la salida de lateral contrario este tipo de situaciones entonces estará mucho más cerca del gol y le permitirá también aprovechar esas posibilidades de desmarque entre líneas que hace también y que casi que el partido contra el Liverpool y el gol contra el Liverpool y el gol contra el Southampton fueron goles muy parecidos casi calcados con Richarlison desmarcándose de la misma manera recibiendo un pase entre líneas que en este caso sí cambió el pase contra el Liverpool fue de James y el pase contra el Southampton fue de Sigurdsson que a propósito viene teniendo una temporada bastante interesante con muertes goles y asistencias seis goles y ocho asistencias si no estoy mal entonces básicamente creo que es difícil predecir el once inicial del Everton también es una muy positiva que Alan haya estado disponible sin embargo no me gustaría pues ver que lo arriesgaran tanto viene de más de dos meses de lesión y completó 90 minutos no sé si sea ideal que juegue este partido al menos de titular entonces ojalá que Davis pueda estar disponible para que se empiecen a generar esas rotaciones Ancelotti también mencionó en la rueda de prensa que por lo que se viene en en esta digamos en este calendario importante que ya les mencionaré es importante precisamente esta rotación para evitar lesiones y mantener a los jugadores frescos para poder obtener los mejores resultados posibles digamos son tres partidos bien importantes cuatro pues contando el de mañana se juega mañana contra el Westbrook el 8 contra el Chelsea mañana es cuatro entonces cuatro días después no es mucho venimos de jugar tres días antes el 13 contra el Borley y el 20 contra el Manchester City el partido clave pues por los cuartos de la FA Cup entonces básicamente esto es lo que se viene para Leverton esperemos que los jugadores puedan estar disponibles que se sigan recuperando las lesiones y bueno esperemos que Leverton pueda seguir ganando y que se mantenga llena esa puja por los puestos de Champions League ¡Gracias! 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 ¡Gracias!